¡Suscríbete al canal! ¿Ha aprendido Carl algo? ¿Se llama el título? Este creador ya sabemos que le hacen los niveles a Carl Sagan 42. Bueno, el nivel pasado que jugué estuvo muy bueno. A ver qué tal está. A punto 71% hasta ahora. Una persona solamente lo ha pasado. Se tardó 20 minutos. Veamos cómo va a mí. Deseenme suerte. Más bien, deseenme mala suerte. ¡Rayos! Me quise apresurar. Pensé que eso iba a estar bien. ¡Rayos! Este... El título se debe llamar... ¿Ha Riff aprendido algo? No. ¿Qué hago entonces? ¿Le pego desde aquí? Oh, ya sé. Le pego chiquito. Entonces tengo que pegar hasta acá. ¡No sé qué hacer! Voy a esperar hasta que algo mágico ocurra. No pasa nada. Ah, ya sé. ¿Me voy a bajar? ¡Oh! ¡Funcionó! Muy bien. Eso funcionó. ¡Tubo! Creo que no voy a adivinar ninguno de los troleos. Entonces necesito... Es que es un hongo. No. Como que ese ya me lo me dio. Sí, ese sí lo vi venir. Porque si se dan cuenta, cuando agarra el hongo, Mario crece y se mete en una tubería oculta que está tantito más arriba y atrás de esta primera tubería. Muy bien. Entonces pasamos. ¡Córrele, mi buen! ¡Tuve suerte! ¡No morí! Creo. Si me espero. Le gané. ¿Agarraré esa cosa o no? No parece que nada... Sí, no parece que haya nada atrás. Ah, no man. Ya me había espantado. ¡Yoshi! ¿Qué puede salir mal? Si este cuate no trae la llave, ¿quién diablos la tiene? Sí, sí me la dio. Ah, pero aparte traigo fuego. A ver, vámonos. Yo quería entrar a la tubería y no pude. Ajá, entonces... Escupo el fuego y me meto. Y luego puedo agarrar la P. ¿A qué quiero hacer eso? No sé, tú. Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ah, viento. Sí la apreté. ¡Córrele, mi buen! Creo que ya entendí. Esa cosa activó el Pou Que acaba de matar la planta anterior Y el otro Pou, de alguna forma Me lo tengo que comer Para matar a esta Si es así Si es así Menso Regresa Ya No manches Con razón A ver Lo escupo desde aquí Según la marca ¿No? Dame Vientos Ahora si Muere No Tonto Que bestia Lo tenía que aventar para allá Para que lo matara El caparazón Esto de aquí me gusta Porque era Es muy poco intuitivo Que se puede empujar la planta Muy muy poco intuitivo Entonces está bien Que te haya puesto la señal De aventarla para allá Bien 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 Pasé Puerta 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 Y según entiendo Me debo de tragar primero el Pou Oh 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 rayos No se podía resetear Le atiné Voy a intentar primero algo A ver Quiero ver que hay arriba Unas lianas Alcancé a ver unas lianas Déjenme seguir espiando No sé qué más hacer Bueno a ver Muere Me podía traer la P también Esto de aquí es una nota musical ¿No? No sé Voy a Chequen Muere Muy bien Entonces Había ¿Qué había aquí? Con Yoshi no puedo subir Definitivo Hay un checkpoint No morí Algunos de estos Podría ser una nota musical Gané Vamos a ver Ninguno de estos era nota musical Bien Muy bien ¿Qué te queda Yoshi? Estuvo Bueno Eso quiere decir que necesitaba entrar grande ¿No? ¡No! Muy bien Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué? Así Pero entonces ¿Qué va a destruir? Los bloques Oye No pasó nada Mágico Órale Ya vi Vámonos Sáquese de aquí No manches Le había atinado De puro churro A ese troleo Ya explotó Vámonos Vi un bloque oculto Por acá arriba Troll No 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 podría traer una bomba hasta acá ¿O sí? Oh Una plumita No manches No manches No manches Ah no No manches Vamos a la puerta Puerta Yo creo que sí Tenía que llegar con capa Nada más que cancelé el vuelo Ah no No olviden lo que dije Puerta Con spin Muy bien Entonces Voy a apretar spin aquí Qué miedo me da todo esto Esa parte de ahí abajo está genial Porque De alguna forma O sea Uno sabe que no puede entrar ahí Pero siento que de alguna forma Algo me va a empujar Hacia allá adentro Ah No se puede pasar Correle mi buen Ah sí se puede Tuvo Dame esto Z Ah no manches Entonces creo que el hongo Si es necesario ¿No? No sé Si el hongo Sea necesario Porque vi una sierra Allá abajo Ah Sí lo pude agarrar Ajá Entonces debo de activar La P Lo único que no he hecho Es setear aquí Con razón ¿Y ahora qué hago? Tengo que traerme el pobo Hasta acá Perdí mucho tiempo Por estar aprieto y aprieto Y aprieto el pobo El apeto del tiempo Moré Moré Ahora sí debo de pasar Fuímonos Tenemos un avance Progreso Genial Se acaba el tiempo No No Tenía que traerme un trampolín Para acá Y sí se me ocurrió Pero dije Dije que no Un momento Ya la regué Ajá 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 Todavía no la he regado Puedo Este ¿Puedo? ¿Qué puedo? No Yo ahora sí ya la regué Necesito los dos A lo mejor Si nada más Me encarrero Sí Casi me muero Pero no le hace Hay un pobo Allá adelante ¿No crees que necesite Los dos? ¿O sí? ¿Qué puedo? Muérete planta ¿O será que me tengo que apurar Para que esta planta no caiga Si es que estaba Arriba de la moneda? ¿No crees que tenga que saltar Arriba de la planta? ¿O sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Fuerta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué! Estuvo chido Porque como que rebotaron En el aire Bueno, bueno, bueno Bueno, entonces ¿Qué pasa si subimos? ¡Muerte! ¡Vean! Justo, justo, justo Cuando Mario está a punto De morir ¿Qué? ¿Aquí qué? ¡Qué demonios! ¿Qué fue eso? Me quedé atorado Y luego traspasé las plantas No manches El checkpoint 2 Si es que hay ¿Ya se tardó? ¿Qué hago entonces? ¿Me agacho? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ah! Vientos ¡Tubo! ¡Entonces! ¡Me pego aquí! Vientos Una vida Una vida Una vida Una vida que podía ser muerte Podría tener algo atrás O podría ser un hongo Para que pueda pasar por ahí Ahí déjala, pues ¡No! No le veo nada de gracioso Un cuate ¡Ya cállate! ¡No manches! ¡Maldita sea! Bueno, igual yo acabo El nivel En esta vida ¡Puerta! Toma, maldito pez ¡Oh, oh! Me puede matar el pez ¡Checkpoint! ¡Fiu! Se me hizo muy largo Agarrar ese checkpoint Bastante largo Miren, ya no aparece La cabeza de piedra ¿Por qué será? Sepa tú ¿Cómo morí? ¡Cállate arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salvé! ¡Me rifé, me rifé! ¡Córrele, mi buen! No importa, no importa Este cuate regresa Vientos, vientos, vientos Uno quiere ver ¿Qué hay más allá? Bueno, vi que había ¡Un tubo! ¡Ay, maldita sea! Me la aplicó Ajá, ajá Entonces ¡Así! No, 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 no Es por aquí ¡Ups! No, 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 no Es por acá ¡Un cañón! ¿No hay otro cañón? No me da confianza ¡No! ¡Primer checkpoint! ¡No, no quiero esto! Ya no puedo regresar No hay otra opción ¿Dónde estaba el primer checkpoint? Bueno, está bien Me voy a arriesgar No quería que hubiera Una tubería ahí Y me mandara El primer checkpoint ¡Ay! ¿Entonces qué haré? Voy a volver A romirme por acá Ya entendí Ya entendí Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer ¡Se me olvidó! Entonces, como aquí No me han regresado ¡Se me olvidó! ¡Se me volvió a olvidar! Entonces, según yo Lo que tengo que hacer aquí es Miren ¡Ajá! Estas plataformas Suben los cañones No sé si ya lo sabían Estas plataformas Suben los cañones Miren Ahí lo van a ver ¡Pah! ¡Puerta! No era por ahí O tenía que brincar Creo que tenía que brincar No sé dónde hay que brincar Ajá, ya vi En cuál hay que brincar Entonces, en el que Eh, aquí ¡No manches! No se ven Suben ¿Tú vos? Nada A mí no me regresas Al primer checkpoint ¿Tú sabes por qué Se le ocurrió Esa idea? ¿Por qué? ¡Por torpe! ¡Ajá! No puedo creerlo No caigas No caigas Por lo que más quieras No caigas Eso es muy peligroso Eso no se hace O sea Regresarte al checkpoint Nada más porque no sabes Hacer un salto Eso es Eso es muy traicionero ¿Ve? Puerta Uh, la meta ¡Córrele! ¡Si ganas! Les digo que esto No se vale La P Creo que esa es la pista ¿No? Que te tienes que agarrar Una P aquí ¡La misión go! ¡Ya gané! Sí, ya gané Menos mal que yo no había Otros trolleos por ahí ¿Y esas flechas De ahí a la izquierda ¿Qué? Nunca las vi ¿O sí? Como de costumbre Vamos a descargar el nivel Para ver ¿Qué nos perdimos? 35 minutos Me tardé ¡Chale! Fue un montón Le dejamos la estrella A Paulo Y ojalá se recupere pronto Para que siga creando niveles Y si estás por aquí Paulo En el canal Pues déjanos un comentario Dinos Ese es mi nivel Voy a crear niveles En esta otra cuenta O para el Mario Maker 2 Estas flechas que se veían Acá era un simple pixel art Del Yoshi sacando la lengua Muy bueno Muy bueno Muy bueno Buen nivel Muy buen nivel Ya vieron ahí las flechitas Del pixel art Muy bueno Muy bueno Entonces Hasta aquí se va a caer el video Chavos Espero que les gusten Este tipo de niveles No se olviden Que si quieren que juegue a sus niveles Síganme en mi canal de Twitch Allá me dedico más exclusivamente A jugar niveles de suscriptores Aquí es como que otra cosa Y bueno Yo espero que les haya gustado mucho el video No olviden dejar el like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau